El sombrerón, declamada por el paisa, con dedicatoria especial a todos los mandilones del mundo. En la aldea de Los Luchulles, municipio de Saltán, vivía Pedrito Grulles con su esposa Ana Sabán. Él era peón muy querido de su patrona Luz Valle, muy buena y de hermoso talle que una finca hubiera heredado en las tierras de Elegido. La esposa de Pedro Grulles se quedaba en el ranchito haciendo oficio a joder, cosiéndole los maculles y amasando los maicitos en su piedra de moler. Cuando Pedro regresaba de su trabajo tan duro, su mujer lo recibía y muy atenta le daba en un despeltrado pocillo un cafecito bien oscuro que él con placer degustaba. Luego en un tronco se sentaba para disfrutar de un buen puro. Por mucho tiempo felices vivieron sin más afán, solo de hijos carecían. Y añorando tener chirices suspiraba la sabán, pero ellos nunca venían por más que la lucha hacían. Pedro un goitor consultó que su género ocultó y el resultado le dio diciéndole, Amigos grulles, voy a decirte la verdad, aunque de dolor magulle, sufra de astaralidad. Aunque la cosa era dura, la tomó con filosofía. Lo malo es que la sabán parió al fin una criatura. Y Pedro dijo, no es mía, es de algotro de Saltán. Pero ella lo consoló, diciéndole, te juro yo, que esto no es de hombre mortal. Y le contó que un día que fue por agua al manantial, el sombrerón se le aparecía. Y aunque ella no quería, la hizo suya en el cañal. Pedrito tragó saliva, pero se repuso luego. Y pensó que en esta vida eso se centra en el juego de creer o no creer. E hizo de tripas corazón, creyéndole a su mujer la historia del sombrerón. Y así fueron muy felices, aunque vinieron más chirices alegranes del cantón. Los niños, dijo al final, son un regalo del cielo. No importa quién sea el cabrón cuyo fluido seminal los haga hijos de la tierra. Que al hombre de buena ley, no le asustará a la joderra que causa que un hijo de perra le ponga el mote de güey. ¡Gracias! ¡Gracias!